La yancers, vamos a trabajar Jek Shikon Empezamos por la primera derecha Ki Volchen, Ki Volchen, paso media vuelta, paso media vuelta Tacón, tacón, cierro junto Un, dos y tacón y cruzamos, paso con un cuarto, paso atrás Y un Ki Volchen, paso con media, paso con media, paso adelante, paso adelante Cruzo y tacón, y cruzo y tacón, y roca mede de peso, corto este Roca mede de peso, seguido con media vuelta Ki Volchen, Ki Volchen, paso un cuarto, chachi, chau Roca mede de peso, atrás y delante, paso, pausa y paso dos Cuarto, media, cuarto, exhalo Roca mede de peso, calado, atrás con un cuarto, paso media vuelta, para volver a empezar Repetimos con la pierna derecha Ki Volchen, Ki Volchen, paso media vuelta, paso media vuelta, tacón, 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 cruzamos Un, dos y tacón, dos y cruzamos, paso con un cuarto, paso atrás Y un Ki Volchen, paso con media, paso con media, paso, paso Cruzo y tacón, y cruzo y tacón, y roca mede de peso, dos, tres Roca mede de peso, seguido con media vuelta, Ki Volchen, Ki Volchen, paso un cuarto, chachi, chachi Roca mede de peso, atrás y delante, paso, pausa y paso dos, cuarto, media, cuarto, exhalo Roca mede de peso, atrás, cuarto, paso media vuelta, pam, volver a empezar Un, dos y tres y cuatro, cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Un, dos y tres y cuatro, cinco, seis, siete y ocho Un, dos y tres y cuatro y cinco, seis, siete y ocho Un, dos y tres y cuatro, cinco y seis, siete y ocho Un, dos y tres y cuatro, cinco y seis, siete y ocho Un, dos y tres y cuatro, cinco y seis, siete y ocho Un, dos y tres, cuatro, cinco y seis, siete y ocho Un, dos y tres, cuatro, cinco y seis, siete y ocho Un, dos y tres, cuatro, cinco y seis, siete y ocho Un, dos y tres, cuatro, cinco y seis, siete y ocho Un, dos y tres, cuatro, cinco y seis, siete y ocho Un, dos y tres, cuatro, cinco y seis, siete y ocho últimos campos, con la derecha, rock delante, rock al lado, atrás, un cuarto, paso, media vuelta, para volver a empezar. En la quinta pared hay otro restart, cuando hacemos el kickball change, paso por media, paso por media, paso por paso, aquí hay un restart para volver a empezar. Este baile tiene un endip. En la séptima pared, vamos a hacer el restart, cuando estemos haciendo el fort cambio de peso, los tuestes, y ahí iremos esto, a peñar de derecho, a peñar de izquierdo, a peñar de derecho, a peñar de izquierdo, para terminar el baile. Now, I'm going to explain how I think this is the right, keep watching, keep bolche, stop, forward, step further, step forward, step forward, step back, together side behind, and pit, and cross state back, step back, and til Amber countries, step back, step forward, step forward, step forward, chose and tilt, and cross and tilt and front forward, recover, state drup b 15, jakikare old 안 Slut b 15 nano, mil korebrers, 7 old mountain, de la derecha, kick for the step, kick for the step, step forward, step forward, step to the left, clutch, shuffle, side, rock, recover, behind, side, close, step side, hold, step side, touch, quarter, half, quarter, start, rock, forward, recover, side, rock, recover, behind, hard at the derecha, step forward, half at the derecha, for the start, again, one, one, and initiative, five, keep rolling, keep rolling, keep rolling, shift forward, hand, publicly,berg quad, together, side, behind, plop, close, step forward, hand, pathway, streak, forward, forward, close, and heel, and close, Hips, and go forward, leg over, goes, better step, go forward, leg over, cero, patente, nueve, kick, ball, chin, kick, ball, chin, viste forward, patente, nueve, cross, open, side, go forward, leg over, behind, side, good, viste side, hold, viste side, good, quarter, half, quarter, scat, viste forward, leg over, side, go forward, leg over, behind, patente, brevet, viste forward, patente, brevet, viste side, again. One, one, in arms, step right, one and two, three and four, five, six, seven, eight, one, two, three, four, five, six and seven and eight, one, two and three and four, five, six, seven, eight. One, two and three and four, five, six, seven and eight. One, two, three and four, five, six, seven and eight. One, two, three and four, five, six, seven and eight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, start, again The dash has attacked at the end of the second wall Repeat the dash, 8 counts Lock forward, ricover, side forward, ricover Behind the 12, step forward, half of the 12, 4, start, again The dash has to restart in the wall 5, in the count, 24 When you move, keep your chain step back, half of the 12, step forward, step forward Here, restart, and start again The dash has a headache, in the wall 7, in the count, 32 When, cross and hit, and cross and hit, and forward, ricover, coast, step, here, restart, and start, strong, Amediate right and Amediate left, Amediate right, Amediate left, following the dash THOO 10